El primer largometraje del director lorquino Juan Albarracín, que verá la luz en 2024, ya ha comenzado a rodarse en bullas. Tendrá además otros escenarios, como Molina de Segura o Lorca, protagonizada por Javier Pereira, Eva Llorach y Fernando Cayo. Tiene sello murciano. El instinto cuenta la historia de Abel, un arquitecto brillante que sufre agorafobia. Es incapaz de salir a la calle, pero un cambio en su vida le llevará a enfrentarse a una nueva terapia para superar su fobia. Se pondrá en manos de un adiestrador canino. No ha sido fácil, he tenido que investigar cosas. Todavía no ha empezado lo fuerte, fuerte y lo físico. Va a ser un rodaje, yo creo, duro. Pero bueno, también es un reto como actor. Siempre me atraen los personajes un poco extremos. Este lo es. Así que a por el viaje. Se trata del primer largometraje del director lorquino Juan Albarracín, un thriller psicológico que escribió hace tres años. Un tema que me interesaba, que está muy asociada a las películas de género. Y luego al final estábamos con todo el trauma post-COVID. Y me di cuenta que realmente era un trastorno mental que dialogaba mucho con eso que acabamos de vivir. Y era casi una forma como de espiar y sacar todo eso que teníamos dentro. Y siendo una peli que no habla para nada del COVID, creo que al final sí que va a resonar en la cabeza de la gente un poco también por ahí. La película, que cuenta con un presupuesto sencillo, destaca por su reparto de primer nivel. Cuentan los actores que nada más leer el guión les conquistó la historia. Cuando lo leí me quedé bastante deslumbrada. Mi personaje es pequeño, ellos son los protagonistas. Pero había algo aparte de lo del guión, que es una premisa fundamental. Llegué a rodar en mi tierra de pronto y ver que se están haciendo de pronto aquí cosas interesantes. Hay como un resurgimiento del cine de pronto. Y me parece increíble que esté pasando esto y poder rodar aquí y estar en casa de mis padres. Y es que la producción tiene sello murciano. Producción, dirección, actores y parte del equipo técnico. Somos tres productoras de aquí y una de Alicante. Y bueno, y se rueda 100% en Murcia, con un equipo ampliamente murciano, aunque hemos traído gente de fuera también para diferentes puestos. Y actores, de siete actores, cinco son de Murcia, o sea, también mayoría murciana. El instinto verá la luz a principios de 2024. El sueño de sus creadores, presentarla en un gran festival.